¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, loco? ¡Chios! Esto no lo puedo dejar de pasar de largo, el Bizarrap Session del Zara, loco, el Zaramay. ¡Chios, loco! Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Yo, como sabrán, estoy reaccionando, escuchando todos los Bizarrap del pasado, ¿sabes? Ahí voy a reaccionar a todos, ¿sabes? Sí, 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 vamos a escuchar. Pero esto tiene que estar bueno, ¿sabes? El Zaramay. ¡Chios! ¡Chios! El jefe del maleanteo. Me voy pa'l Nike a buscar prendas y me piden fotos. A 300 en una Cherokee ya de copiloto. Hoy estoy en el Jumana, puede que en Miami. Es que los kilogramos los cambiemos por los gramos. Me voy pa'l Nike a buscar prendas y me piden fotos. A 300 en una Cherokee ya de copiloto. Hoy estoy en el Jumana, puede que en Miami. Es que el cabrón tiene su flow. Me gusta el flow que tiene. Y el Zaramay, todo bien vestido. Hoy vino de gala. Hoy estoy en el Jumana, puede que en Miami. La liga la estoy matando. La mala ya se están yendo. Y la buena ya están llegando. Y yo me motivé viendo a los negros. Viviendo lujoso. Callado, busco un camino. Y con ruido salí del pozo. Y en verdad que este cabrón levantarse y ser exitoso. No creo que esté tan bueno. Descansa siendo envidioso. Loco, este cabrón. El juego de palabras. Este cabrón escribe muy bien. ¿Sabes? El juego de palabras que hace cuando él rapea. Me gusta el cabrón levantarse y ser exitoso. No creo que esté tan bueno. Descansa siendo envidioso. Se pensaron que iba a terminar adicto. Adentro de convicto. Ser asesinado por algún conflicto. Pero nadie que jugara. Así que ahora está el veredicto. Me retiro millonario. Como Floyd me voy invicto. Voy a llevar a estos raperos al parque de diversiones. Yo no como de tu fama. Así que a mí ni me menciones. Los pioneros en tu pioner. Y en la peli dando guiones. Me pegué en la cuarentena. Y se atrasaron los aviones. Zaramay cambia el flow. Pero yo cambio de mujeres. Cadena, anillo y el manager los Mercedes. Por eso hay una gran diferencia de nosotros y ustedes. Que esto es plata de la calle. No de papi ni la red. En los espíritus no creo. Porque nunca vi ninguno. De fantasma soy que gente. Yo loco. A mí me encanta la letra. El zaramay. El cabrón. La forma que juega con las palabras. Está duro. Este cabrón es mucho talento. Porque nunca vi ninguno. De fantasma soy que gente. Si conozco más de uno. Si comieron de mi mano. Y vinieron como paloma. El que me odiaba. Hoy me ama. El español peleando en Roma. Ustedes no viven en trap. Hicieron trap por el sonido. Yo no tuve que copiar la escuela de Estados Unidos. Ni contarte la secuencia que en la calle hemos vivido. Tiene lleno el guaso. Pero está acaso de contenido. Baby. No hay que buscar prendas y me piden fotos. A 300 en una Cherokee y a Deco Piloto. Hoy estoy en el home. Mañana puede que en Miami. Y que los kilogramos lo cambiamos por los gramos. No hay que buscar prendas y me piden fotos. Con el visa dejamos sin pactar. Y algaricia pana. Déjate en que a los forenses. Que hagan pericia. Mil leches pa' todo. Chío, loco. Es que si empezamos a analizar ahí las letras. ¿Sabes? Loco. Y en verdad hay que dársela. ¿Sabes? El cabrón es muy buen escritor. ¿Sabes? Y como que me re... Chío, le pega ahí como que un papel de... ¿Sabes? Ustedes saben las películas de estos de mafioso. Le pega un papel de mafioso. Eso hay un jefe de la mafia. ¿Sabes? Ese flow, ¿no? Leche crema. Leche crema. Yo tengo más tinta que todo Los ciervos y los demonios La cadena no es el rapper Bo está equivocado Fíjate que hasta el pecado Termino siendo dorado Negro tener fama No significa ser respetado Si dejo un pegado Acá las 5 pollos secuestrados Dicen que juega a los 13 No es Jesús Y con un beso Y los sapos les tiran A tu mujer cuando está preso Si no ando con la gloca Ando con la de Mita En hueso Si no vuelo a Rabán Vuelo a Dula Recién impreso Baby Mañana a mi mamá Tan soy otra cara en el muro Si quieren darme un corte Por ser el rapper más puro Pa' hacerte más preciso Bante un colchón en el piso Y ahora abajo del somier Un lingote de oro Más aguanta y pasa montaña Los tattoos no se me ven A tu rapero favorito Lo tenemos de rehen En mi cama dejó los panties En el piso su sostén Barbie se vino con el gáster Y dejó estirado a Ken De que si lo guía Si no la letra Que locura Si no la cuchara sigue ahí La mamá duerme en un cajón Cabrón El más duro del argentino Se pasaron pa' la cubana En la espera de mi camino Bebiéndose el Don Periñón All I have in this world Is my balls And my word And I don't break them For love Do you understand? Do you understand? Oh, loco El Saramay tiene muy El cabrón Muy buen escritor Wow Wow Wow